y cuesta dijiste pero ángeles porque sintió que borda carly va a hacer el gol y creo que es para tarjeta hay penal para melgar va a ver tarjeta para ángeles sí ángeles el primer amonestado del partido y borda carly se arroja no ahora como diría iberico con la pelota iberico le quiere pegar él vamos a ver si cuesta lo deja pero qué mano para más grosera sí no se vio clarísima va iberico que está con una gana de meter gol penal para melgar en el centro del arco pinto iberico inquieto le va a pegar de derecha va a ordenar el señor zamora borda car conversa con ángeles ángeles le da una explicación iberico concentrado ordena el señor zamora iberico a la derecha iberico gol de melgar luis iberico de tiro penal a los 39 minutos y medio derrota al portero pinto que se la juega hacia la izquierda la pelota a la derecha belgar 2 huancayo 0 lucho iberico gol gol le pegó bien iberico el larguero a un lado la pelota al otro gol gol